Un nuevo video para el canal Cactus Jack Studios En esta ocasión vamos a presentarles El solicitadísimo equipo Zoom P55 Este nos han estado pidiendo mucho en el canal Varios comentarios y suscriptores Y pues ya por fin nos hicimos de él Entonces vamos a básicamente mostrarles las Funciones básicas y accesorios Que debe incluir este equipo para que no nos tomen de sorpresa Y se den una idea que pueden encontrar en este Model ¿Sale? Primero que nada vamos a observar que El equipo de 5.5 pulgadas Con pantalla IPS Una cámara de 8 megapíxeles con flash Cámara frontal de 2 megapíxeles De doble chip Esto está liberado, aquí sí que le van a poner el chip de la compañía Que ustedes deseen Equipo 4G, entre comillas No soporta la banda LTE Pero a lo mejor en el caso de México Con Fono Yussel que trabaja en una red Variante de 4G, tal vez sí la pueda levantar Y tenga buena velocidad No va a haber problemas, así van a trabajar bien Una memoria interna de 4 GB Vamos a ver ahorita que lo encendamos Cuanto realmente nos dejan disponibles para los usuarios Cuanto nos quita el sistema operativo Un GB de RAM Que va a ser bastante potente Y soporta lo que es una memoria hasta 32 GB No le incluye Adicional tiene procesador de 4 núcleos A lo que es 1.3 GHz Y tiene Android 4.4 o KitKat Vamos a ver que versiones tiene Si 4.4.2 o 4.4.4 ¿Sale? Bueno, y Wi-Fi, Radio FM y lo clásico Que todo equipo dispositivo móvil ya tiene Vamos a proceder a abrirlo Vamos a ver Aquí está el equipo Como podemos ver Es un equipo muy delgado De hecho, la verdad es ligero Ahorita que le pongamos la batería Vamos a ver que tanto pesa Pues Zoom Perdón, Zoom siempre nos presenta lo que es aquí Una pequeña intro Que es lo que ya nos ha dicho Y hay Bueno para lo que es una selfie Por la cámara frontal Que es de 2 megapíxeles Los botones aquí están Menú, Inicio y Regresar Ahorita que lo encendamos Pues se van a ver Que podemos encontrar aquí El botón Power La cámara de 8 megapíxeles con flash El flash es LED Adicional el botón de volumen y bajar Y lo que es la entrada micro USB Para el conector ¿Sale? Vamos a ver accesorios Ahora Que vamos a poder encontrar Lo que es su funda La queridísima Flip Cover Aquí está De muy bonita calidad Muy buen material Ya lo incluye Lo que son sus manuales Y su mica Que siempre nos estoy acostumbrado Cargador Cablo CD normal Y audífonos Chuponcito Y su batería Vamos a ver De cuánto es la batería De 2100 mAh Tal vez para el tamaño de pantalla Y los mAh Tal vez si cuesta un poquito de trabajo Y la batería No dure tanto como debería Ya que a mayor tamaño de pantalla Pues más va a consumir en batería Entonces hay que tener eso en cuenta Es un humilde consejo que les damos Ahora vamos a Lo importante Vamos a proceder a encenderlo Para que veamos Realmente que podemos encontrar Doble chip Bueno Hay que tener cuidado Es microchip Si lo buscan para chip normal Nada más agarrar y poner su chip Hay que tener cuidado con eso De igual manera No se preocupen Lo pueden recortar Y sin ningún problema Se lo van a poder colocar ¿Sale? Y bueno Ahí está Vamos a encenderlo Uy Vamos a ver Ahí está La presentación de Zoom Como siempre Y se nota un poquito lenta A diferencia de otros dispositivos De Zoom que hemos probado Espero nada más sea Lo que es la presentación Esperamos a que cargue De igual manera Si tienen dudas O cualquier comentario No olviden dejarlo En lo que es En la bandeja de comentarios Ok Ahí está Como podemos darnos cuenta Bueno O yo me doy cuenta La interfaz O el menú Es muy parecido A la de Galaxy Los iconos Son bastante parecidos De hecho Si es muy 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 parecido A lo que es A la interfaz de Galaxy Bueno Hasta luego De música Todo Pero eso No lo tenemos que ver Como algo malo Sino como algo bueno Quiere decir que Puede ser algo así Como que a comparación De un Galaxy Está súper bien No está tan mal Bueno Vamos primero que nada A ver si realmente Es Android 4.4 O que versión De Android 4.4 es Bueno aquí nos aparece Android 4.4.2 Vamos a verificar Y ahí está El queridísimo KitKat Está súper bien La verdad No hay muchas diferencias Ahora Vamos a Checar Lo que va a ser El almacenamiento En la caja Nos aparece Que son 4 gigas Pero vamos a ver Realmente Cuánto nos deja Ok Almacenamiento Nos van a dejar Nada menos que 1.67 gigabytes Para que podamos Meter aplicaciones Juegos Música Entre otras cosas ¿Sale? No incluye Tarjeta de memoria Hay que tener cuidado Con eso Pero está Pues entre comidas Bien Nos están robando Bueno No nos están robando Nos están quitando La mitad Las aplicaciones Y el sistema operativo Pero 2 gigas Estará muy bien Nada más Hay que poner una memoria De la capacidad Que ustedes quieran Y aumentaremos La capacidad De almacenamiento ¿Sale? Bueno Vamos a ver Que más podemos encontrar Ok Vamos a poner Otra de las cosas Ah Una cosita Que aquí notamos Tiene Whatsapp Ya precargado Aquí hay que tener Un poco de cuidado Ya que si quieren Instalar Whatsapp Plus Puede ser que Se les complique Bastante Bastante Para poderlo instalar No imposible Pero Si va a estar Medio complicado O sea No Hay que tener eso en cuenta Si no lo usan Tanto el Whatsapp Plus Pues no se preocupen Por eso ¿Sale? Bueno Como les decíamos Aquí están los tres botones El menú Bueno Botón retroceso Y Home ¿Sale? Pero bueno Ahora vamos a una de las cosas Más importantes Que siempre nos preguntan ¿Qué es la cámara? ¿Qué tal se va a ver Lo que es la Camarita? Que de hecho Megapixeles Vamos a ver Se ve bastante bien La verdad Ah Tiene un buen enfocador Miren Se alcanzan A ver bien Lo que son Los Las letras pequeñas Eso es muy bueno Trabaja bastante rápido Entonces Bastante bien Nos ha convencido Ahora Vamos a probar Lo que es La La cámara frontal Para ver Que tal Se ve Lo que es Nuestra cámara frontal ¿Sale? Ahí está Vemos a nuestro querido Camarógrafo Bastante bien La verdad También nos ha agradado Captan muy bien Los movimientos Y se ve bien Ok Nada más Como prueba Vamos a tomar Un pequeño video Para que veamos Que tal Bueno Ahí está una foto Perdón Un pequeño video Para que veamos Como se ve Vamos a ver Vamos a ver Que tal Ok Ahora vamos a reproducirlo Y veremos Que tal se ven Lo que son Nuestros videos Como se ve Se ve Se ve bastante bien La verdad es que En este equipo Me está convenciendo Completamente todo Le damos una palomita enorme Porque pues Está bastante bien Lo que es el modelo Lo vamos a poder encontrar En un precio De aproximadamente 2.999 Hasta Lo que son 4.000 Ya depende mucho Del distribuidor Donde lo compren Sale Es variable Algo que En lo personal Me agradó mucho Fue esta interfaz Que es muy parecida A los Samsung Galaxy Muchos dirán Que se están volando La idea Puede ser cierto La verdad Pero la verdad Es que se ve Bastante bien La pantalla Muy clara Y los iconos Son muy amigables O sea No son difíciles Ni complicados A lo mejor Como en otros modelos Entonces Para este modelo Pues la verdad Si nos agradó Y nos convenció Bastante Y adicional Ya se tiene Precargada La aplicación Linterna Entonces Quiere decir Que vamos a poder Poner nuestro SOS Como podemos ver Una curiosidad Pero en fin Esperamos el video Ya ha sido de su agrado No olviden que si es así Compartir el video Que es lo único Que pedimos en el canal Dudas y comentarios Los pueden dejar En la bandeja de entrada Saludos de su amigo Cactus Jack Hasta el siguiente video Hasta el siguiente video No olviden que no sino Recetas